Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intensa, romántica, atrevida Y espero esa sonrisa porque a ti se te nota, eso es lo que más me provoca Y entre besos y besos decirte que te amo y que tú me pidas que me caiga con tu mano Que guarde silencio que te desconcentró, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre besos y besos decirte que te amo y que tú me pidas que me caiga con tu mano Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda y anotaré de santo Porque ya me urge tenerte No puedo sacar de mi cabeza No puedo sacar de mi cabeza No puedo sacar de mi cabeza